1, 2, 1, 2, 3, 4 Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna mi celo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer... Y ahora que... Y ahora que... Y ahora... Y... 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 Y...